Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un fragmento y una nota biográfica de uno de los grandes de la tragedia griega, Esquilo. Esquilo junto con Sófocles y Eurípides conforma la trilogía fundamental de la tragedia griega. Fue predecesora a aquellos dos, a Sófocles y Eurípides, y es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Nació en Eleusis, en la región de la Ática, lugar en el que se celebraban los misterios eleusinos. En el 526 o 525 a.C. y murió en Gela en el 456 o 455, por lo tanto, según mis cálculos, vivió unos 70 años. Pertenecía a una familia noble y rica. En su juventud fue testigo del fin de la tiranía de los Pisistrátidas, en Atenas. Su lugar de nascimiento, Euleusis, está muy cerca de Atenas, a unos 20 kilómetros. Luchó contra los persas en la batalla de Maratón, en el 490 a.C., en la de Salamina, en el menos 480, y posiblemente en la de Platea, en el 479 a.C. siempre. Algunas de sus obras, como Los Persas, Los Siete Contratebas, son el resultado de sus experiencias de guerra. También fue testigo del desarrollo de la incipiente y triunfal democracia ateniense. Vamos a ver. Algo más de su biografía, su extensa biografía y bibliografía que tenemos, partiendo de la base siempre de nuestra fuente de libre cita y libre publicación, que es Wikipedia. Aquí lo vemos que viajó a Siracusa, invitado por Hierón, para el que produjo las mujeres de Etna, en honor a la nueva ciudad que había fundado este tirano, y puso de nuevo en escena los persas. Durante la representación de la Orestíada, en el menos 458, volvió a visitar Sicilia, donde murió en Gela entre el menos 456 y 455, como dijimos. Tuvo un hijo, euforión, que como él fue poeta trágico. Esquilo se tiene referencia de 82 piezas. Algunas fuentes cifran en 90 las piezas dramáticas que escribió. Consiguió su primera victoria en composición dramática en el menos 484, siendo sus rivales Pratinas, Frínico y Quérilo. Solo fue vencido por Sófocles en el año menos 468. De la importancia de la obra de Esquilo, da fe el hecho de que se permitiera que sus obras fueran representadas en el Agón, el certamen, en los años posteriores a su muerte, junto a las de los dramaturgos vivos. Un honor excepcional, ya que era costumbre que las obras de los autores fallecidos no se pudieran presentar en este certamen, el Agón. De toda su obra, solo se conservan siete piezas dramáticas, seis de ellas premiadas en su tiempo y sustanciosos fragmentos de otras tantas. Pese a la importancia de su obra como dramaturgo, en su epitafio, no fue recordado como poeta ni como dramaturgo, sino por su valor en la batalla de Maratón, en un texto que dice así. Esta tumba esconde el polvo de Esquilo, hijo de euforio y orgullo de la fértil Gela. De su valor, Maratón fue testigo y los medos de larga cabellera que tuvieron demasiado de él. Vamos a ver de Esquilo, vamos a citar de este precioso libro Esquilo, tragedias, que reúne las siete tragedias completas. Los Persas, los Siete Contratebas, las Suplicantes, Agamenón, las Coéforas, las Euménides y Prometeo Encadenado, editorial Gredos, número 97 de Subbiblioteca Clásica, asesor Carlos García Guadal, revisada la traducción por Beatriz Cabellos Álvarez, editorial Gredos, Sánchez Pacheco, 81 Madrid, 1986, la traducción y notas de Bernardo Perea Morales, Bernardo Perea Morales, el traductor de griego de las obras de Esquilo, nació en Torre Nueva, Ciudad Real, España, el 23 de agosto de 1918 y falleció en Sevilla el 20 de mayo del 2010. Y es, fue catedrático de griego y director del IES Luis de Góngora. Una veintena de obras de él, de este docto traductor, tenemos aquí reflejadas entre las que hay varias colaboraciones con la editorial Gredos y con esta biblioteca hermosa de donde vamos a citar varios textos. Primero, vamos a decir de Prometeo Encadenado, que es el texto que he elegido para nuestro poema diario, vamos a dar un poco el argumento de esta obra de Esquilo. La obra está basada en el mito del titán Prometeo, Prometeo que significa en griego antiguo previsión. Prometeo había engañado a los dioses haciendo que recibieran la peor parte de cualquier sacrificio en su honor, de los animales sacrificados, y los seres humanos la mejor parte. Además, había robado el fuego para entregárselo a los mortales y por eso fue castigado por el dios Zeus. Asimismo, Prometeo poseía el conocimiento profético de la persona que un día derrocaría a Zeus, pero rechazaba divulgar esta información. Fuerza y violencia, junto con Efesto, llevan preso a Prometeo para que éste sea encadenado en una roca en la región de Sitia, al norte de Grecia. Fuerza apremia a Efesto para que cumpla la orden de Zeus y encadene al titán. Efesto tiene sus dudas, porque Prometeo es pariente suyo, pero sabe que no puede desobedecer a Zeus. Así que cumple la orden. Una vez encadenado, Prometeo se lamenta por su destino. Y un coro de oceánidas acude para tratar de consolarle. En la mitología griega y romana, las oceánides eran ninfas, hijas de océano y tetis. Cada una de ellas estaba asociada a una fuente, a un estanque, a un río o a un lago, pero siempre se trataba de corrientes de agua dulce. Eran hermanas de los oceánidos, oceánidas, potamoi, dioses fluviales y afluentes del río Océano. Vamos a leer de Esquilo un fragmento de la tragedia Prometeo encadenado. Ya vemos que los personajes son fuerza, violencia, Efesto, Prometeo, Océano, Hermes, Ío, coro de oceánides. La escena representa un lugar montañoso y abrupto, en Esitia, como dijimos, la región euroasiática habitada por los pueblos esitas desde el siglo VIII a.C. Prometeo encadenado por Esquilo, con traducción de Bernardo Perea Morales, dice así. Entran en escena fuerza y violencia, conduciendo a Prometeo encadenado. Detrás viene Efesto, con los utensilios de herrero. Fuerza. Estamos llegando al suelo de una tierra lejana, en la frontera de Zita, lugar desierto no hollado nunca por seres humanos. Así que, Efesto, ya debes ocuparte de las órdenes que te dio tu padre, sujetar fuertemente en estas altas y escarpadas rocas a este bandolero, mediante los irrompibles grilletes de unas fuertes cadenas de acero. Porque tu flor, el fulgor del fuego de donde nacen todas las artes, la robó y la entregó a los mortales. Preciso es que pague por este delito su pena a los dioses, para que aprenda a soportar el poder absoluto de Zeus y abandone su propensión a amar a los seres humanos. Efesto. Fuerza y violencia, la orden que a ambos Zeus os diera, llega a su fin y ya nada os detiene. Pero yo carezco de audacia para encadenar con violencia a una deidad que es mi pariente. A este precipicio tempestuoso, no obstante, es forzoso que de todo punto que yo tenga arrojo para realizarlo, que es grave el andar remiso en cumplir órdenes de mi padre. ¡Oh, tú, muy inteligente hijo de Temis! Aunque ni tú ni yo lo queramos, voy a clavarte con cadenas de bronce imposibles de desatar a esta roca alejada de los seres humanos, donde ni voz ni figura mortal podrás ver, sino que, abrazado por la brillante llama del sol, cambiarás la flor de tu piel. ¡Pracentero será para ti cuando la noche cubra la luz con su manto de estrellas y que el sol evapore el rocío del amanecer! ¡Pero siempre te consumirá el dolor del tormento de continuo presente, pues aún no ha nacido el que ha de liberarte! ¡Esto has sacado de tu inclinación a la humanidad! ¡Sí, eres un dios que, sin encogerte ante la cólera de los demás dioses, has dado a los seres humanos honores, traspasando los límites de la justicia! ¡Por eso montarás guardia en esta roca desagradable, siempre de pie, sin dormir, sin doblar la rodilla! ¡Muchos lamentos y muchos gemidos proferirás, inútilmente, que es inexorable el corazón de Zeus, y riguroso todo el que empieza a ejercer el poder! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¿Por qué tardas y te apiadas en vano? ¿Por qué no aborreces al dios más odiado por todos los dioses, al que entregó a los mortales tu privilegio? Hefesto, tiene mucha fuerza el parentesco, al que me une el trato amistoso. Estoy de acuerdo, dice Fuerza, pero ¿de qué modo será posible desobedecer las órdenes de tu padre? ¿No temes más eso? Hefesto, Hefesto, siempre has sido un ser despiadado y falto de escrúpulos. Fuerza, porque no tiene ningún remedio llorar por éste. No te esfuerces tú en vano en lo que no produce ningún provecho. Hefesto, ¡ay, oficio mío, cuánto te odio! Fuerza, ¿por qué lo odias? Porque, en resumen, tu oficio no tiene la culpa de tu pena actual. Hefesto, con todo, hubiera debido tocarle a otro cualquiera. Fuerza, todo es molesto, salvo imperar sobre los dioses, porque no hay nadie realmente libre. Hefesto, lo sé, nada tengo que objetar a eso. Y Fuerza, date prisa, entonces, en encadenarlo, para que tu padre no vea que anda a reacio. Hefesto, ya puede ver la cadena en mis manos. Dada la corpulencia de Prometeo, Hefesto tiene que trepar por las rocas para cumplir su cometido. Fuerza, cuando le hayas atado los brazos, dale al martillo con toda tu fuerza y déjalo clavado a las rocas. Hefesto hace lo que le dice fuerza. Hefesto, mi tarea y no en balde llega a su fin. Fuerza, golpea con más fuerza, apriétalo bien, no lo dejes flojo por ningún lado, pues es astuto para hallar salida incluso cuando es imposible. Hefesto, este codo ha quedado sujeto de modo que es imposible que se desate. Fuerza, ahora asegura que este otro también, para que aprenda que a pesar de ser sabio, es más torpe que Zeus. Hefesto, nadie podría hacerme con justicia reproches, excepto este. Ahora con fuerza clávale el pecho de parte a parte con la fiera mandíbula de una cuña de acero. Hefesto, ¡Ay, Prometeo, gimo por tus penas! Fuerza, ¿andas vacilando y profieres gemidos por un enemigo de Zeus? Ten cuidado, no sea que un día gimas por ti mismo. Hefesto, tienes a la vista un espectáculo penoso de ver. Fuerza, lo que veo es que este está teniendo su merecido. Vamos, colócale un cincho en torno a los flancos. Hefesto, forzoso es hacerlo, no me instigues tanto. Fuerza, te instigaré y además de eso te asusaré. Baja ahora aquí, sujetale las piernas con fuerza con unas anillas. Hefesto, ya está hecho este trabajo sin demasiado esfuerzo. Fuerza, golpea ahora con fuerza esos grilletes bien apretados, que es muy severo el juez de tus trabajos. Hefesto, conforme a tu figura, habla tu lengua. Fuerza, tú, ablándate, pero no me reproches ni la firmeza ni lo áspero de mi carácter. Hefesto, vámonos, que ya tiene entre redes sus miembros. Fuerza, aprometeo, obra aquí, ahora con insolencia, roba a los dioses sus privilegios y entrégaselos a seres efímeros. ¿Qué sufrimiento de estos te pueden quitar los mortales? Prometeo te llaman los dioses, pero usan un nombre que no te cuadra, ya que careces de previsión para ver de qué modo te librarás tú solo de este artificio. Se marcha Nefesto, fuerza y violencia. Prometeo Oh, divino éter, y vientos de rápidas alas, fuentes de los ríos, abundante sonrisa de las olas marinas, y tú, tierra, madre universal, también invoco al disco del sol que todo lo ve. Ved qué sufrimientos padezco, yo, que soy un dios, impuestos por las deidades. Mirad con qué clase de ultrajes, desgarradores, he de luchar penosamente por un tiempo de infinitos años. Tal es la infame condena que inventó contra mí el nuevo jefe de los felices. ¡Ay, ay, me lamento por el presente y futuro dolor! ¿De qué modo algún día debe surgir el fin de estas penas? ¿Pero qué digo? Sé de antemano con exactitud todo el futuro, y ningún daño me llegará que no haya previsto. Debo soportar del modo más fácil que pueda el destino que tengo asignado, porque conozco que es invencible la fuerza del lado. Pero no me es posible ni callar, ni dejar de callar este infortunio, pues, desgraciado de mí, por haber facilitado un privilegio a los mortales, estoy bajo el yugo de estas cadenas. Sí, dentro de una caña robé la recóndita fuente del fuego, que se ha revelado como maestro de todas las artes, y un gran recurso para los mortales. Y por esta falta sufro el castigo de estar enrojado mientras cadenas, mediante cadenas a cielo abierto. ¡Ah, ah! ¿Qué rumor, qué perfume invisible ha llegado volando hasta mí? ¿Viene de un dios, de un mortal, o de un ser mixto de ambos, que ha llegado hasta el peñascal del fin del mundo? ¿Viene a contemplar mis penas, o qué es lo que quiere? Vedme aquí encadenado a un dios desdichado enemigo de Zeus. Me he concitado la aversión de todos los dioses que tienen acceso al palacio de Zeus por mi amor excesivo a los mortales. ¡Ay, ay! ¡Qué aleteo de aves estoy escuchando cerca! ¡Ay, ay! ¡Qué aleteo de aves estoy escuchando cerca de mí! ¡Ay, en el aire un suave silbo de batir de alas! ¡Horror me causa cuánto se me acerca! ¡Llegan las oceánides en un carro alado! La continuación de esta tragedia de Prometeo Encadenado, buscarla en este libro hermoso de Biblioteca Clásica Gredos 97, número 97, Esquilo, cuando dos mil quinientos años te miran y has alimentado tanto, tanto de la imaginación de los hombres con ese fuego que has dado como comprometeo. Hoy día, tus tragedias pueden ser leídas con pasión a pesar de todos los dibujos, a pesar de todos los 3D que hipnotizan, los ojos de la juventud. Aquí está la fuente de todos los sueños en las creaciones poéticas griegas. Un minuto de poesía cada día puede darnos una nueva perspectiva de lo que vivimos en el presente. ¿Nuestro presente? ¿Cuál es? ¡Siglo XXI! Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Gracias a todos amigos por ver este programa. Hasta la próxima que será Sófocles y después Eurípides terminando la trilogía de las tragedias griegas, de los dramaturgos. Hasta pronto amigos.